Y tú ya probaste en tu cuerpito XB, pues es momento de que ya lo hagas y ahora en esta época del año heladito delicioso, porque XB es el mejor quemador de grasita que hay en el mercado de nuestros amigos de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Sabores guaraná y piña, como tomarlo 20 minutos antes de tu entrenamiento. Por supuesto, prueba XB y verás los resultados. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y este ejercicio funcional me encanta. Yo siempre lo pongo en mis entrenamientos y quiero enseñártelo también, porque nos va a ayudar a definir la zona lateral del cuerpo. Es funcional, intervienen muchos músculos en estos movimientos. Necesito una pesa como esta y nos vamos a parar con las piernas bien firmes al ancho de las caderas. Un brazo va extendido y desde esta posición lo que voy a hacer nada más es bajar, luego levantar y llevar el codo con la rodilla hacia el centro. Eso es. Vamos a empezar a sentir acá como el corazón empieza a latir más rápido, por lo que es un ejercicio cardiovascular. Vas a realizar primero 10 veces para este lado, en esta sentadilla y luego con un giro. Ahora voy a trasladar el peso para el otro lado, brazo extendido aquí, la misma posición y comienzo de nuevo. Abajo, giro. Eso es. Seguidito uno del otro. El peso aquí no debe ser muy grande. Hasta 2 kilos estaría perfecto. Baja, quiebra y completa sacar 10 repeticiones del otro lado. Vamos. Una más. Y completé mis 10. Tenemos la primera parte, la segunda parte y cómo lo vas a complementar ahora. Agarra bien la pesa al centro. Los pies van a un costadito. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Repite esta rutina 4 veces. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Y ahora voy a hacer unos giros con mucho dinamismo hasta completar 30 repeticiones. Gracias por ver el video.